A la tía favorita de la noche Padre de tu chichilla, te envió Luego esta suaviria Sufre una decepción Y después dañé el amor Y hasta la meteo pidió Es mi vida bonita Con su marita de luchar Es mi vida bonita Cada día más preciosa Es mi vida bonita Es mi vida bonita Es mi vida bonita Cuando la gente quiera querer Si un día se casara un pita Decida de la cual vivió Redúntale en sus tiempas Porque al ser el pueblo Por ti Y yo Nueva el rezo y el trigo Al Señor de la potencia Es mi vida bonita Es mi vida bonita Cada día más preciosa Es mi vida bonita Es mi vida bonita Es mi vida bonita Es mi vida bonita Y que viva la cumpleciera